Siguiente punto, alguien preguntó por ahí cómo cobrar el envío local al cliente, es decir, ya, yo tengo mis productos acá, tengo mi e-commerce, y cómo le cobro al cliente cuando yo le envío los productos, ya, ese costo de despacho, o sea, ¿va dentro de la boleta o es una boleta aparte o no se cobra en la boleta? Usted ya tiene que ingresarlo, esta es la respuesta, dentro de la boleta, se cobra dentro de la boleta con IVA y todo lo demás, ¿por qué? Porque la empresa de envíos que tú estés utilizando también te va a emitir una factura mensual con IVA, ya, por el servicio que te está dando, y ese IVA tú lo vas a poder recuperar con tus ventas, entonces, no se separan, a lo más puedes separar la glosa, pero no separas la boleta, va dentro de la boleta, ¿ok? Y fíjense ustedes también, porque ahora en esta época de pandemia y todo lo demás, todos, ya casi sin excepción, hemos comprado algo por internet a una empresa grande, ya, o mediana, y fíjate en la boleta que te llega en el documento, ya, viene todo incluido, tú tienes que hacer lo mismo, no eres distinto a ellos, el manejo tributario, la obligación de emitir documentos tributarios es la misma para una empresa grande y para ti, es igual, ¿ok? Entonces, haz lo mismo, va dentro de la boleta. ¡Gracias!